Oh oh, y ahora vamos a bailar El camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Desde Quilipinas, Chiapas Para toda la República Mexicana Goza Alejandro Ríos Ocaña Dime que te gusta mami Esto que te gusta bien sabroso Dime que te gusta nena Lo que traigo es maravilloso Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Esto es lo que tú estás bailando Espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Eso está rico y bueno, como si fuera dulce de coco Pruebete pa' que lo pruebes, este ritmo, ritmo, estás agonoso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Esto es lo que tú estás bailando, espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Este ritmo que ahora traigo mami Este ritmo está sabroso Y di que si mami, y di que si, ajá Y di que si mami, y di que si, ajá Y di que si mami, y di que si, aja Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Este ritmo que ahora traigo mami, este ritmo está sabroso Y di que si mami, y di que si, ajá Y di que si mami, y di que si, ajá Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, 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 caramelo, camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón Gracias.